Capítulo 9 Un sistema para la expresión de la grandeza Los grandes hombres viven con lo esencial, no se quedan con lo superficial. Obedecen a las realidades, no hacen ostentaciones. Descartan lo uno, mantienen lo otro. Lao dice. Buenas chavales, trono el millonario. Llegáis justo a tiempo, como siempre. Buen trabajo. Eran las 5 de la mañana y aunque el contorno de la luna ya en retirada aún permanecía en el cielo, los rayos de un nuevo amanecer saludaban a las tres personas que se hallaban de pie sobre aquella playa perfecta. El suave perfume de la brisa del océano se arremolinó con las notas de hibiscos rojos, clavos y nardos. Un ser nicalo de Mauricio, el halcón más raro del mundo, lo sobrevoló y una paloma rosada, la más común del planeta, se paseó muy cerca de un grupo de palmeras exuberantes. Una familia de gecos pasó por su lado de camino a algún lugar importante y una tortuga gigante de aldabra se arrastró lentamente por una parte de la orilla cubierta de hierba. Todo aquel esplendor natural elevaba la dicha y animaba el espíritu de los tres miembros del club de las 5 de la mañana que se encontraban sobre la arena. El millonario señaló una botella que flotaba en el océano. Movió el dedo de un lado a otro y la botella se movió de un lado a otro. Luego giró un dedo sobre sí mismo y la botella se arremolinó con él. Pronto aquel recipiente alcanzó la arena mojada y vieron que llevaba un retazo de seda en el interior. Imaginad lo misterioso que pareció todo aquello. Un mensaje en una botella, declaró felizmente el millonario. Comenzó a dar palmadas como un chiquillo. Desde luego era un personaje maravilloso y fuera de lo común. Esto me va muy bien para establecer el tono de mi sesión de formación de esta mañana, añadió. El magnate industrial levantó la botella, desenroscó el tapón y extrajo el tejido que tenía el siguiente esquema bordado. Este era el esquema bordado que tenía el tejido de la botella. La fórmula del éxito en tres pasos. Nivel de detalle. Paso 1. Aprendizaje, mejor conciencia, crecimiento, superficialidad. Paso 2. Implementación, mejores elecciones, ejecución. Paso 3. Ingresos, mejores resultados, superficialidad. Este es uno de los modelos de enseñanzas más sencillos y más brutal que el guía compartió conmigo cuando empezó a asesorarme de joven, explicó el millonario. Además, aporte contexto para todas las enseñanzas que vienen a continuación. Así que quiero que cada uno de vosotros lo comprenda bien. A primera vista parece un modelo muy básico, pero a medida que lo vayáis integrando, veréis lo profundo que es. Entonces, el señor Riley cerró los ojos, se tapó los oídos y recitó estas palabras. El principio de la transformación es el aumento de la percepción. Cuanto más ves, más puedes materializar. Y cuanto más sabes, más puedes conseguir. Las mujeres y los hombres geniales del mundo, los responsables de las sinfonías mágicas, los movimientos hermosos, los avances de la ciencia y el progreso de la tecnología, comenzaron rediseñando su modo de pensar y reinventando su conciencia. De este modo, entraron en un universo secreto que la mayoría no podía percibir. Y esto, a su vez, le permitió tomar las decisiones diarias que pocos toman. Y estas decisiones les permitieron obtener los resultados que pocos logran. El magnate volvió a abrir los ojos. Se llevó el dedo índice a los labios. Como absorto por su una visión poderosa, mirando fijamente el esquema abordado en la seda, continuó. Todos los héroes, haces e ídolos tienen un rasgo personal que las personas mediocres no muestran. ¿Sabéis? ¿Cuál es? Preguntó el artista, ridículamente vestido con una camiseta sin mangas y un traje de baño espido. El rigor, respondió el millonario. Las mejores personas del mundo tienen profundidad. Los que pertenecen a la mayoría suelen quedarse atrapados en una mentalidad superficial en su trabajo. Toda su aproximación es demasiado ligera. No se preparan realmente. Dedican muy poco a la contemplación y a la determinación de una visión superior del resultado deseado. Así como a considerar con paciencia la secuencia de pasos que los conducirá a unos resultados magníficos. El 95% de la gente no dedica una atención meticulosa al menor de los detalles y no es capaz de refinar el más pequeño de los acabados como hacen los grandes maestros. La verdad es que la mayoría de la gente escoge el camino menos doloroso. Conseguir lo necesario para hacer las cosas rápido y por los pelos. Hacen las cosas automáticamente, sin pensar en lugar de generar un cambio por ellos mismos. La mayoría de los triunfadores que tienen una creatividad excepcional actúan en base a una filosofía completamente distinta. ¿Qué filosofía es esa? Preguntó el artista intrigado. Aplican una mentalidad que se centra en el nivel de detalle en lugar de en el superficial. Han codificado la profundidad como un valor vital y basan su existencia en una profunda insistencia en la grandeza en todo lo que hacen. Los excepcionalistas son completamente conscientes de que su rendimiento creativo representa su reputación, ya sean albañiles o panaderos, directores generales o ganaderos, astronautas o cajeros. Los mejores en cada campo comprenden que cualquier trabajo que hagan lleva impresos la firma de su buen nombre y saben que el hecho de que la gente hable bien de ellos no tiene precio. El millonario frotó la botella, después la sostuvo en alto y contempló los últimos destellos de la luna que desaparecía a través del cristal antes de reanudar su discurso. Pero no basta con la aprobación de la sociedad, indicó el magnate. El nivel de trabajo que ofrecéis al mundo refleja la potencia de respeto por vosotros mismos. Quienes cuentan con una profunda autoestima no se atreverían siquiera a presentar algo mediocre. Se verían demasiado mermados. Si queréis liderar en vuestro campo debéis convertiros en ejecutores y en personas de profundidad, reafirmó el señor Riley. Comprometeos a ser personas insólitas en lugar de seguir siendo uno de esos seres tímidos que se comportan como los demás y viven una vida descuidada en lugar de una vida magnífica, una vida vulgar en lugar de una vida original. Qué profundo aportó el artista mostrando un gran entusiasmo mientras se quitaba su camiseta sin mangas para que le diera un poco el sol. En su trabajo los maestros de la perfección son extraordinariamente detallistas. Piensan atentamente en lo que hacen, mantienen el más alto nivel de trabajo y sudan con el menor de los trazos, como hizo el maestro Gian Lorenzo Bernini cuando trabajaba en su Fuente de los Cuatro Ríos, una obra maestra que se levanta majestuosamente en el centro de la plaza Nabona de Roma. Estos creadores son meticulosos y trabajan prácticamente sin fallos y por muy obvio que puede parecer se lo toma muy pero muy en serio. Pero hoy en día la gente tiene muchas cosas que hacer, le interrumpió la emprendedora. No estamos en el siglo XVII, mi bandeja de entrada está llena, la agenda colapsada, casi todos los días tengo una reunión tras otra, negociaciones que hacer, tengo la sensación de que nunca puedo llegar a todo lo que debo hacer. Aspirar a la perfección no es nada fácil. Te comprendo, respondió el millonario con amabilidad. Menos es más, ¿sabes? Quizás intentas hacer demasiado. Los genios son conscientes de que lo más inteligente es crear una obra maestra en lugar de miles de miles de obras normales y corrientes. Una de las razones por las que me encanta mantener el contacto con las bellas artes es que me contagio de los sistemas de creencias, de la inspiración emocional y de la forma de trabajar de esos grandes virtuosos. Y puedo deciros con absoluta certeza que estos trabajadores épicos habitaron un universo enteramente distinto del que la mayoría de la gente de los negocios y de la sociedad habita hoy en día. Como ya os he dicho, en aquel preciso instante una mariposa de colores brillantes se posó sobre la punta de la oreja izquierda de Stone Riley. Él sonrió y dijo, hola amiguita, me alegro de volver a verte. Y el manda te añadió, cuando analizas el modo en que las superestrellas, los virtuosos y los genios lograron el éxito, te das cuenta de que fue su elevada conciencia para detectar las oportunidades diarias de grandeza lo que les inspiró para tomar las mejores decisiones a diario, que les aportaron los mejores resultados. El señor Riley señaló el modelo de aprendizaje. Ese es el poder del autoaprendizaje, continuó. A medida que vayáis tomando conciencia de las nuevas ideas, creceréis como productores y como personas. A medida que elevéis vuestro desarrollo personal y profesional, el nivel al que implementáis y ejecutáis vuestros mayores ambiciones aumentará. Y por supuesto, a medida que vuestra habilidad para hacer realidad vuestros sueños y visiones se incremente, seréis recompensados con mayores ingresos y con un impacto más alto. Dijo el magnate señalando con el dedo el paso 3 del diagrama. Es por eso que acceder a esta formación conmigo fue una decisión muy inteligente y este esquema está diseñado para enseñaros esto. El millonario se rascó sus perfectos abdominales e inhaló profundamente la brisa del océano. Y debido al modo en que las personas más notables veían el mundo, a su comportamiento en sus oficios y a que vivieron sus vidas de un modo tan distinto al de las masas, los llamaron chiflados. Inadaptados, raros, ya lo eran, exclamó el millonario eufórico. Lo que pasa es que jugaban a un nivel mucho más alto, en la cumbre. Ellos aplicaban rigor a lo que hacían. Pasaban semanas, meses y en ocasiones años consiguiendo unos acabados perfectos. Se obligaban a continuar trabajando cuando se sentían solos, asustados o aburridos. Persistían en transmitir sus heroicas ideas a la realidad diaria cuando se sentían incomprendidos, ridiculizados o incluso atacados. Dios, cómo admiro a las grandes genios del mundo, de verdad. Cuanto más se desvíe una sociedad de la verdad, más odiará a aquellos que la proclaman, añadió escuetamente el artista. La emprendedora lo miró mientras comenzaba a juguetear con una de sus pulseras. Eso lo dijo George Orwell, explicó. Siempre que crees la belleza a tu alrededor, estás honrando tu propia alma, añadió el artista. Y eso lo dijo Alice Walker. Los maestros producen de un modo que los trabajadores ordinarios categorizarían como obsesivo, expuso el empresario. Pero lo extraordinario es que el 95% de los trabajadores llaman comportamiento quisquilloso acerca de un proyecto importante. La élite del 5% de los creadores saben que no es más que el precio de la admisión a la élite mundial. Echad otro vistazo al modelo para poder comprenderlo de una forma más precisa. Les indicó el millonario tocando el diagrama del pedazo de seda. La mayoría de las personas del planeta hoy en día están atrapadas en la superficialidad, confirmó. En una concepción superficial de su poder para crecer, una familiaridad superficial con las posibilidades de su potencial, un conocimiento superficial de la neurobiología de la perfección, de las rutinas diarias, de los constructores del mundo, de las ambiciones que desean priorizar el resto de sus vidas. La mayoría está atascado en un pensamiento difuso e impreciso y en un pensamiento borroso y vago ofrece unos resultados confusos y ambiguos. Un rápido ejemplo pide a una persona normal que te indique cómo llegar a un lugar y la mayor parte de las veces descubrirás que sus indicaciones no quedan claras. Eso sucede porque no piensan con claridad, afirmó el millonario, tomando un palo en la playa y señalando con él la expresión nivel de detalle del esquema. Los triunfadores legendarios son muy distintos. Ellos entienden que un nivel amateur de conciencia nunca les aportará unos resultados profesionales del más alto nivel. Otro ejemplo que espero que os ayude a entender mejor esta idea tan importante. Soy un gran aficionado a las carreras de la Fórmula 1. Hace poco me invitaron a los boxes de mi equipo favorito. Su atención por el más mínimo detalle, su dedicación para mostrar una excelencia superior y su deseo de hacer lo imposible para hacer bien las cosas no sólo me parecieron acertados sino también tremendamente inspiradores. De nuevo a una persona ordinaria la sola idea de tener que prestar mucha atención obsesiva al menor de los detalles y la importancia de una aproximación ridículamente rigurosa en sus vidas profesionales y privadas les parece extraño. En cambio aquel equipo de Fórmula 1, la calibración precisa del coche de carreras, la velocidad endiablada durante las paradas de boxes y hasta la forma de limpiar los boxes con sus aspiradoras industriales cuando el coche salía corriendo con un bramido sin dejar ni rastro de suciedad en ningún rincón me parecían fantásticas. A eso me refiero. La élite del 5% trabaja grano a grano con un gran nivel de detalle en lugar de tener una mentalidad superficial para que con sus actitudes, sus comportamientos y sus actividades del día a día. ¿De verdad son tan meticulosos a la hora de limpiar la suciedad de los boxes cuando los coches se van? Interrogó el artista fascinado. Pues sí, observó el millonario. Barrieron y aspiraron todo el área y cuando les pregunté por qué me dijeron que el solo hecho de que se colara una mota de polvo en el motor del vehículo podría costarles una victoria o incluso peor podría costar una vida. De hecho el más mínimo fallo de uno solo de los miembros del equipo podría provocar una tragedia. Un tornillo suelto por culpa de un miembro poco concentrado podría suponer un desastre. Un elemento de la lista ignorando por un mecánico distraído podría provocar una catástrofe y que uno de los miembros se despistara mirando el teléfono antes de la parada de inboxes y olvidara tomar una medición también podría costar la victoria. Empiezo a estar de acuerdo en que ese enfoque del mundo del que habla es importante, admitió la emprendedora. Muy pocos empresarios y miembros de todos de otros ámbitos como el arte, la ciencia y los deportes piensan o se comportan así. Supongo que yo antes era normal. Desarrollaba una mayor conciencia sobre las cosas que hacemos y tenía un enfoque meticuloso para hacer un trabajo perfecto. Refinaba los detalles y me esforzaba. Producía con precisión en lugar de ser poco profesional y descuidada. Prometía poco y cumplía mucho. Sentía un orgullo inmenso por nuestra creación. Profundizaba e interiorizaba por utilizar sus palabras el nivel de detalle en lugar de la superficialidad. Es necesario dar todo el crédito a quien le corresponde, dijo el millonario humildemente. Este modo de hablar y este modelo me lo enseñó el guía. Pero sí, las pequeñas cosas importan cuando se trata de alcanzar la perfección. En algún lugar leí que el desastre del transbordador espacial Challenger que rompió el corazón de tanta gente fue provocado por un fallo de una sola junta teórica que algunos expertos han valorado en 70 céntimos. La horrible pérdida de aquellas vidas fue provocada por un fallo de lo que parecía ser un detalle insignificante. Todo esto me recuerda al genio Joas Beimer, comentó el artista. Era un pintor que perseguía un trabajo de la más alta calidad. Experimentó con distintas técnicas que le permitieron que la luz natural cayera de un modo que sus obras parecían tridimensionales. Creó obras de una gran profundidad, de un enorme atractivo de cada trazo y de un gran refinamiento en cada movimiento. Así que yo también estoy de acuerdo. Los artistas corrientes tienen una manera de pintar muy ligera, básica e impaciente. Se preocupan más por el dinero que por la creación. Centran la atención en la fama, no en el refinamiento. Me imagino que por culpa de eso nunca llegan a adquirir plena conciencia ni la agudeza que los ayudará a tomar decisiones correctas para poder obtener mejores resultados y convertirse en leyendas en sus ámbitos. Empiezo a entender lo poderoso que es este modelo tan sencillo. Adoro a la mujer leyendo una carta de Beimer y por supuesto la joven de la perla, dijo el millonario confirmando su gusto por las bellas artes. Me encanta la información que se está compartiendo con nosotros. Observó la emprendedora con ojos muy abiertos y a continuación estrechó la mano del artista. El señor Riley guiñó un ojo. Sabía que iba a pasar esto, murmuró, visiblemente feliz de ver aquella creciente conexión romántica. Cerró los ojos de nuevo. La mariposa seguía posada en la oreja del excéntrico magnate. Mientras ésta batía sus exóticas y coloridas alas, el señor Riley pronunció estas palabras del gran poeta Rumi. Arriesgalo todo por amor, sin verdaderamente eres un ser humano. Si no, márchate de esta reunión. Las medias tintas no alcanzan la majestuosidad. ¿Puedo hacerle una pregunta? Solicito la emprendedora. Por supuesto, respondió el magnate. ¿Cómo se aplica la filosofía del Rigol y el nivel de detalle a las relaciones personales? No muy bien, respondió cándidamente el mentor luciendo su torso desnudo. El guía me enseñó un concepto llamado el lado oscuro del genio. Básicamente, la idea es que cada talento humano tiene un lado negativo y la propia cualidad que te hace especial en un área es la misma que te hace un inadaptado en otra. La realidad es que muchos de los grandes virtuosos del mundo tuvieron unas vidas privadas bastante turbias. Su propio don de ver lo que pocos veían, de mantenerse en el nivel más alto posible, de saber disfrutar del tiempo en soledad, trabajando como monomaníacos, presentando atención a cada detalle en sus proyectos, con esfuerzos implacables por acabar sus obras, actuando con una autodisciplina insólita, escuchando a sus corazones e ignorando a sus críticos, dificultaba sus relaciones personales. Fueron incomprendidos y vistos como personas complicadas, diferentes, rígidas y desequilibradas. Entonces, el millonario comenzó a hacer más reflexiones a un ritmo frenético. A continuación, dirigiendo la mirada hacia una paloma blanca que sobrevoló el tejado de su casa de playa, hizo 20 sentadillas. Después continuó. Y sí es cierto que muchas de esas leyendas de la creatividad, la productividad y el rendimiento de primera calidad, estaban desequilibrados. Declaró el magnate. Eran perfeccionistas, inconformistas y fanáticos. Ese es el lado oscuro del genio. Lo que te hace ser increíble en tu oficio puede destruir tu vida doméstica. Esa es la verdad, chavales. Observó el millonario, dando un sorbo a una botella de agua con algo escrito en letra muy pequeña. Si se miraba de cerca y con atención, se podía leer lo siguiente en ella. Filipo de Macedonia, en un mensaje de a Esparta. Rendíos sin más demora, ya que si invado vuestra tierra, destruiré a vuestras granjas, mataré a vuestra gente y arrasaré vuestra ciudad. Respuesta de Esparta. Sí. Pero el hecho de que vuestros talentos tengan una contrapartida no significa que no debáis expresarlos. Explicó el millonario enérgicamente. Basta con que os deis cuenta de que los problemas que os puede ocasionar en vuestra vida personal y después gestionéis esas trampas. Y esto me lleva maravillosamente de vuelta al modelo de aprendizaje de esta mañana. Que sienta realmente las bases de todo lo que aprenderéis sobre el valor transformador del club de las 5 de la mañana y de cómo consolidarlo como un hábito duradero. El magnate se inclinó hasta el suelo. Recogió un palo desgastado por el mar y con él tocó el retal de seda. Por favor, recordad siempre la máxima principal para rendimiento al nivel más alto en la que se basa este sistema de crecimiento personal. Si mejoráis vuestra conciencia diaria, podéis tomar mejores decisiones cada día. Y con mejores decisiones diarias empezaréis a obtener mejores resultados regularmente. El guía llama a esto la fórmula del éxito en tres pasos. Veréis, si sois más conscientes de vuestra habilidad natural de lograr grandes cosas, por ejemplo, o de cómo el hecho de adoptar el método de las 5 de la mañana en vuestra rutina matinal hará que aumente vuestra productividad, lograréis elevaros por encima de la comunidad de la superficialidad que domina actualmente el planeta y entraréis en la sociedad del nivel de detalle. Este nivel superior de información y conciencia mejorará vuestras decisiones diarias. Y, lógicamente, una vez que toméis las decisiones correctas a diario, aceleraréis enormemente vuestro liderazgo, vuestra realización y vuestro impacto, porque son vuestras decisiones lo que os permite obtener resultados. En una de nuestras sesiones de asesoramiento, continúo el millonario, el guía y yo nos reunimos en Lucerna, Suiza. Es una ciudad muy hermosa, situada junto al lago magnífico rodeado de impresionantes montañas. Un lugar de cuento. En fin, una mañana el guía pidió un recipiente con agua caliente y unas rodajas de limón para poder disfrutar de su té con limón que suele tomar por las mañanas. Y esto fue lo que pasó. ¡Qué intriga! interrumpió el artista, rascándose un brazo con el tatuaje de una cita de Andy Warcom que decía Nunca pienso que la gente muere, solo van a grandes almacenes. Llegó la bandeja, prosiguió el millonario. Una vasija de plata perfecta, porcelana china excelente, todo colocado en estricto orden. Y fijaos, la persona que cortó el limón en la cocina demostró un rigor enorme propio de un gran virtuosismo y decidió dar incluso un paso más, quitando las semillas de las rodajas. Asombroso, ¿verdad? El millonario empezó a hacer aquel mismo baile estrafalario que había hecho en el centro de conferencias. Después se detuvo. La emprendedora y el artista se quedaron boquiabiertos. Eso supone un nivel de cuidado y de atención por el detalle muy poco frecuente en un mundo tan superficial lleno de trabajadores estancados en la apatía, dijo la emprendedora, haciendo esfuerzos por lo que la danza del magnate no la distrajera. El guía llama a este fenómeno que actualmente se extiende en el mundo del comercio la desprofesionalización empresarial colectiva, señaló el millonario. La gente que debería estar trabajando, deleitando a los clientes, mostrando sus habilidades extraordinarias, aportando un valor superior a sus organizaciones para alcanzar el éxito propio y de sus empresas para pasar el tiempo viendo vídeos estúpidos en el móvil, comprando zapatos en internet o mirando las redes sociales. Nunca había visto a la gente tan desconectada en el trabajo, tan ida y tan agotada y nunca había visto a la gente cometer tantos errores. El millonario señaló de nuevo la fórmula del éxito en tres pasos con el palo torcido. Aquellas rodajas de limón sin semillas son una hermosa metáfora para animaros a trabajar en un cambio uniforme, para que trabajéis con un gran nivel de detalle en lugar de hacerlo con un modo superficial. Un auténtico rigor en vuestro planteamiento no solo ofrece lo que hacéis en el trabajo, sino también sobre cómo actuáis en vuestra vida privada. Una profundidad verdadera ya que esto remite a vuestra forma de pensar, de comportaros, de cumplir con vuestro cometido. Un perfeccionismo sano y una firme búsqueda para ser mejor versión de vosotros mismos. Todo eso es lo que os ofrezco a los dos en esta playa asombrosa. Esto os dará lo que el guía llama una VCG, una ventaja competitiva gigantesca. Nunca ha sido tan fácil como ahora manejar el cotarro en los negocios, porque muy pocos competidores invierten los medios necesarios para dominar en su sector. La perfección es una rareza. La gente que opera al nivel más alto es muy escasa, así que el triunfo está asegurado. Si sois capaces de estar ahí tal como yo os animo a ser, una cosa importante a tener en cuenta, hay una gran competitividad en el nivel medio, pero no hay casi ninguno en el nivel superior. Nunca antes se ha dado una oportunidad como esta de volveros líderes inigualables, porque muy pocos trabajan por ser los mejores en este momento tan de poca concentración, de mermados valores y de una fe deteriorada en nosotros mismos, pese al poder primitivo que albergamos en nuestro interior. ¿Con cuánta frecuencia os encontráis en una tienda o en un restaurante con gente con plena presencia, asombrosamente educada, extraordinariamente entendida, llena de entusiasmo, trabajadora, imaginativa, ingeniosa y sobresaliente en su trabajo? Casi nunca, ¿verdad? Exacto, respondió la emprendedora. Tendría que entrevistar a miles de personas para encontrar una persona así. Pues por eso, chavales, tenéis una BCG, exclamó el millonario. Podéis dominar bastante bien vuestros campos porque hay poca gente así ahora mismo. Elevad vuestro compromiso, ampliad vuestro nivel de calidad y a continuación poneos manos a la obra para incorporar esto como vuestro modo de actuar por defecto. Y esto sí que es importante. Tenéis que perfeccionarlo diariamente. La constancia es realmente el ADN de la perfección. Las pequeñas mejoras diarias, por insignificantes que parezcan, si se hacen de forma constante a la larga, da unos resultados espectaculares. Recordad que las mayores empresas y las vidas maravillosas no se producen mediante una revolución repentina. En absoluto, surgen gracias a una evolución paulatina. Pequeñas victorias y repeticiones diarias se van apilando y a largo plazo aportan resultados excelentes. Pero hoy en día, pocos tenemos la paciencia necesaria para persistir en esta carrera de fondo. Y como consecuencia, muy pocos logran jamás convertirse en leyendas. Toda esta información es fantástica y muy valiosa para mi proceso artístico. Respondió agradecido al artista volviendo a ponerse la camiseta. Me alegra oír eso, reconoció el millonario. Mirad, sé que estáis asimilando demasiados conocimientos en muy poco tiempo. Entiendo que levantaros temprano en una nueva costumbre que estáis adquiriendo y que todo lo que acabéis de oír acerca de perseguir la grandeza, dejar atrás las masas, renunciar a la mediocridad y al ordinario, puede parecer abrumador. Así que, por favor, respirad y relajaos. La excepcionalidad es una travesía. El virtuosismo es un viaje. Roma no se construye en un día, ¿cierto? Cierto, asintió el artista. Totalmente, confirmó la emprendedora. Y también imagino que alcanzar los tramos más puros de vuestras fortalezas superiores y los talentos humanos más soberanos es un proceso incómodo e impotente. Yo he pasado por eso y las recompensas que os esperan si os esforzáis por aprender el método de las 5 de la mañana, valen más que la pena que cualquier cantidad de dinero, fama y poder mundial que podáis llegar a tener. Y lo que os enseño hoy es un componente del sistema necesario para despertarse antes del amanecer y prepararse para ser triunfadores de élite y seres humanos llenos de luz en el que profundizaremos mucho más durante nuestras próximas sesiones. En definitiva, chavales, Lo que quería deciros antes de dejaros en paz por hoy para que podáis divertiros un poco es que aunque el crecimiento como productor y como una persona puede ser duro, también es la obra más excelsa que puede llevar a cabo jamás una persona. Recordad bien que cuanto más rápido lata vuestro corazón, más vivo estaréis y que cuanto más alto griten nuestros miedos, más despierto estaremos. Así que lo que tenemos que hacer es seguir adelante, ¿verdad? Confirmó la emprendedora mientras una agradable hervirisa del océano se mezclaba con su cabello castaño. Por supuesto, dijo el magnate, todas las sombras de la inseguridad se diluyen en el cálido resplandor de la persistencia. Vale, os daré otro ejemplo sobre cómo adoptar un planteamiento riguroso en vuestra vida profesional y familiar y obtener una VCG gracias a una actitud enfocada al detalle en proyectos importantes, en habilidades esenciales y durante actividades significativas. Después de eso, me encantaría que os fuerais a nadar, bucear y tomar el sol. Estoy deseando que veáis la comida espectacular que ha preparado mi equipo para vosotros. Tengo que ir a Port Louis a una reunión, pero espero que os sintáis como en casa. Bueno, el señor Riley se detuvo en un momento, se agachó y tocó los dedos del pie cuatro veces mientras murmuraba el siguiente mantra. Hoy es un día glorioso y lo viviré con excelencia, con un entusiasmo inagotable y con integridad sin límites, fiel a mis visiones y con el corazón lleno de amor. Recuerdo haber leído un artículo, continuó el millonario, en el que preguntaban al director general de Moncler, la empresa de moda italiana, cuál era su plato favorito. Él respondía que eran los espaguetis al pomodoro. Después añadía que, aunque este plato parecía tremendamente sencillo de preparar, solamente lleva pasta, tomates frescos, aceite de oliva y albahaca. El ejecutivo señalaba que conseguir el equilibrio correcto requería una experiencia singular y una destreza fuera de lo común. Esa es una palabra importante para nosotros tres si queremos mantener nuestra mente a tope mientras reforzamos nuestra máxima entrega, elevamos nuestro rendimiento y aceleramos nuestra contribución al mundo. Equilibrio. El nivel de detalle y el ascenso a la órbita de nuestro genio interior y de nuestra vida mágica consiste en adoptar una actitud excelente y refinar al menor de los detalles. El excéntrico magnate se metió el retazo de seda de la botella en su bolsillo y desapareció.